Hola, mi nombre es Pavel. Estamos en la distilería más famosa de la ciudad de Toronto. Un complejo de edificios con bastante arte, con bastante historia para turistas de todo el mundo para que vengan a aprender un poco de la historia de la ciudad de Toronto. A pocos minutos del centro de Toronto se encuentra el distrito histórico de la destilería. Se trata de un predio de 40 hectáreas donde se conservan muchos de los edificios de ladrillos construidos hacia 1832. La zona constituye la mayor y mejor conservada colección de arquitectura industrial victoriana de América del Norte. La distilería de Toronto comenzó en 1831 cuando James Ward vino de Inglaterra a poner un molino. Poco a poco se dio cuenta que en la ciudad de Toronto no era el mejor lugar para poner un molino. Entonces decidió pedirle a su amigo William Cotterham que viniera a ayudarle con un poco de dinero. Y después en 1837 decidieron botar el molino y empezar a destilar alcohol, whisky y cerveza. Poco a poco empezaron a crear estos edificios que se ven por aquí y para 1860 era la destilería más grande del mundo. Reciclada en los 90, la destilería es hoy uno de los puntos de atracción más importantes de la ciudad. El espacio convergió en un gran complejo cultural y gastronómico donde se puede disfrutar todo tipo de propuestas. Una de ellas, por supuesto, es una fábrica de cerveza. Vamos a probar un poco de cerveza. Tienen cuatro estilos de cerveza. La orgánica, stock ale y la house tank, la tank house, ale, y la coffee porter. Adelante, queremos probar. ¡Muy bien, Mareká! 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 Dentro de un restaurante tenemos una planta de cerveza. Aquí está todo el proceso de cómo se elabora. Y lo más importante, aquí, cómo se bebe. ¡Muy bien, Mareká! ¡Muy bien, Mareká! ¡Muy bien, Mareká! Gracias por ver el video.